¡Adiablo! Estamos en Carora, no a Chávez. Y con la familia de Tío Afilo Escalona, aquí está su señora, su compañera, Altagracia Escalona. Aquí, bueno, vamos a presentarle, como tú eres caroreño, te trajimos acá un poquito de queso, una muestra, ¿verdad? ¡A mundo! Queso de taparita, pineja. ¿Qué es de taparita? Sí, señor. ¡Apruébalo! ¡Que viva Carora, chicos! ¡A mundo! ¡A diablo! Somos Gabriel de los Comemais, síguenos por las redes. ¡Vamos pues! ¡Apruébalo! ¡Apruébalo! ¡Apruébalo!